5 de septiembre a las 5 de la tarde visitamos a los Ragged Boys en Jamaica y el miércoles 8 de septiembre a las 8 de la noche defendemos nuestro territorio ante México Eliminatorias Mundialista, vívelas a través de Radio Nacional FM con los comentarios y voces de los expertos en la materia Todos Somos Panamá, CERTV Todos Somos Panamá, Viva Noviembre en Nacional y Crisol FM Nacional 101.7, Crisol 106.9 FM Radio Nacional 840 AM Junto a CERTV y Meduca presentan Conéctate con la estrella Estamos comprometidos con la formación pedagógica de la niñez panameña Conéctate con la estrella Es el proyecto de todos Y si cantamos a coro todo el mundo Edúcate, edúcate, edúcate Conéctate, conéctate, conéctate Somos el futuro de la patria Kapan bemar se ogor glegoet Biligo en sokuenga Música Música Machiwabe guispuwe, naibaduai darguza Ibele na kuiali, naibaduai darguza Wispuwe, 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 naibaduai darguza Tic tac, tic tac, naibaduai darguza Tic tac, tic tac, naibaduai darguza Levanta perezoso que el día ya empezó No ves que el sol ya viene Tu piel se iluminó Arriba, arriba Que el día ya empezó Tic tac, tic tac La sella del reloj Tic tac, tic tac La sella del reloj Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tut numeer Amar, ¿qué te dice? Amar, yo lo siento, no te digo que te llamas. Amar, ¿qué te dice? Amar, ¿qué te dice? Amar, lo siento. Amar, lo siento. Amar, lo siento. que son todo para tu magia mi guay de rat palito y nueque navega soy dom para tu magia por rígana amarito bunana y dupo tupo pittiqui peventa y sana gatiñe va bien a venir soy todo pittiqui para tu magia web por rígana amarito bucati peventa y sana gatiñan pero nuevamente y pumara y gasate de pelemas y gomerguo para tu magia web y va a margen amén amén dais amarda es un nodo evise y garbili venzó con guida isa sorda nuga cristo bernal andule nuga guaga arias dais a objetivo de aprendizaje realiza operaciones básicas sin clasificadores y con clasificadores para el desarrollo lógico y matemático del sistema vigesimal cuna eana o meloget que suet ue amar dais un nodo emi y baghe dais a ue bat amarito dais a vale damar y marco api soy su caso le patamar ue y maria marzo más en napiato bergu daniso cu di trimestre amal canar repaso guisa su caso un do be mar no cua na turda que gadais amara hay una macor subno do música maestro música maestro pasajos Ay, de Ibiga, Mía, Oda, Niki, Nusagún, Nega. Cuatro ratoncitos de colita gris, mueven las orejas, mueven la nariz. Uno, dos, tres, cuatro, corren al rincón, porque viene un gato a comer ratón. Con las que ya se han sacado, es decir, ¿eh? Pues se haces un gato a comer ratón, ¿eh? ¿Cómo se sabe? Deberían estar seguros, un poco mas, por la hora de comer a comer, entonces al rato a comer, lo que nos hace. ¿Qué haces ahí? Pero no está bien, si no está bien, muchas veces de comerταν. si quieres decirte, en su casa. Si quieres decirte que no te lo damos, que tú quieres decirte que no te lo damos. No te lo damos. No te lo damos, porque no te lo damos, pero tú lo damos. Lo damos, y lo damos a mi espalda. Y nos damos Amar dañaita esa, naida, bo urba nae, número dos nae, taesa, wakata, e kaka, nae, ticarba na bali ba, número tres nae. Wey, kueble amaro burde, dibe, nu, kueble mer, iki mergunai, atar, daesa, bo, kaka, ba, bela, atar, wey, soyle do, amar callaba, dos más tres, igual, es cinco, taesa. Amar dañaita esa, no, do merguet, soylege, bela, bular, urbe, taesa, igu, merguet, soylege, bela, bular, urbe, amar dañaita esa, no, de, iguan, bolaburwi, nikat, guabo, magalet, Pela, be, bular, urbe, tibe, igu, belanika, taesa, bolaburwi, kinnitsit, guaguense, aticarba, bola, arachi, ebo, bo, buru, tibe, igu, noe, bo, uno más uno, iguala es dos, taesa, amar callaba, diga, marzo, guen, kaka, guen, bela, noe, bo, taesa, Que mamar dañaita esa, que mamar dañaita esa, no, do, di, carba, ba, ke, kaka, bo, nae, taesa, Cuatro más dos, bela, igu, nitsuna, pola, si, guabake, que di, carba, si, bali, guabo, 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 le, wey, amar, oburuz, tibe, Pular, amar dañaita esa, ane, cristo, seno, nikit, ola, guabake, e, guemarga, e, omega, baizamogat, e, guemarga, Guabo, 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 le, bo, la, oburuz, tibe, coemarga, igu, mergus, guza, benneke, gual, igu, mergus, amba, guza, bola, Bela, nusa, nergua, bela, cristo, ga, ene, ki, amba, kuno, nido, bola, nergua, nergua, amare, viste, dibe, Cuen, bo, ba, 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 ke, atan, ke, nergua, coable, pulas, seno, nikodo, amar, abso, godo, Ba, ke, cacabo, pela, nergua, guayo, soile, do, amare, ca, ya, ba, Cuatro, máis, dos, igual, a, es, seis. E, mis, kinta, amare, da, ibar, sun, no, do, ah, da, ilegget, amare, imare, Ile, ma, kar, sun, ma, ke, amare, ta, ilegget, pa, sun, ma, ke, ta, iza, ii, Amare, ebi, cho, kar, dibe, amare, yo, izar, ebi, chule, ta, iza, Uwaka, kinta, amare, irguen, ebi, sale, da, igar, sok, konen, er, ma, Amare, kakindi, su, li, igar, pai, pai, mai, da, ilegget, palen, Su, iti, betai, le, dibe, ika, amare, ebi, so, eh, matare, da, ile, dibe, ike, ebi, so, eh, Da, sa, uwe, pa, amare, do, iste, amare, ta, ima, sun, no, to, wala, waa, sun, soile, bali, ta, iza, Pa, uwe, mar, o, to, amare, idu, da, iza, sok, da, vedi, pa, su, sun, na, pe, bari, to, ko, er, ka, ua, la, ua, ma, ta, uka, ko, Amare, we, mar, da, iza, da, wala, sun, soile, bar, to, waa, Ke, mar, da, iza, bali, kuaa, ke, mar, da, iza, bali, mata, ke, mar, da, iza, bali, uka, ke, ko, ta, is, Amare, kuna, dor, gana, imar, isto, get, imar, da, ilegget, pa, imar, ile, ma, kanguar, amare, sun, ma, do, da, is, amare, yo, iza, sun, ma, sule, ta, is, amare, isto, ge, ga, amare, sun, ma, ke, da, amare, Iza, ha, ileg, mar, gualagi, ilegal, su, ma, ke, a, chu, ma, du, su, ar, su, en mar, gualagi, ilegal, adu, da, is, ha, ha, chu, anamor, gual, bu, nika, andi, gual, bu anika, ta, is, ha, pe, la, igni, sun, ha, gua, ol, de ah, mar, bu, uu-dibe, ih, meg, guza, no, za, ha, chu, gualabo, ah, gual, nu, yeso, ha, Que, andean oala banica, daiza. Pela oburuz tibet, igimergo e, oala atar. Anmar, hachu coablo oburuz tibet, anamorgatma, anacho ebo, coablo e nukudo, aneke, sinñonido oa achu, oala atar. Mado achu, daiza. Aneke, boido achu oala atar. Emiskindian bar daibarsun no doa, omerkuet. Sikui, koabakezi, nonibalit, koabo. Pela, koabi, koabukwa. Sikui, inmargisie soisundu, sapigi, koabakezi. Que, koabo, kukku nonibalit, esordase, naiza. Koable oburuz tibet, igi, sinñoniki. Koaba ke, kaka, koabo, sinñoniki. Koable oburuz tibet, igi. Koable oburuz ku, koabakezi, dimine, koabo, koable, koanerkuwa. Koable oburuz ku, sikui, pular amarebistegu. Amarga, siñonido sapidukugi. Koanerkuwa. Sikui, inmarguitu. Angilor, ukanbe, uazosa. Ambat, paakebak, uazosa. Koable igi, uanika. Ukanbe, kaka, baakebak. Diez mas nueve. Be'elakusat uaz, 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 uanbe, kaka, baakebak. Amar, uizita, amar, uagis unmaig de dibe. Irgun amarebistegu. Amar, uaz, uaz, uaz. Uaz, uaz, uaz. Iaz, uaz, 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 uaz. Uaz, uaz, uaz. Zuli, uaz, uaz, uaz. Uaz, uaz, uaz. Uaz, uaz, uaz. Uaz, uaz, uaz. de los que se pierden en el encuentro. El momento en que sus hijos no han hablado de que se hacía la atención a nadie, pero tienen un problema que estén en el encuentro. Así que se hacía la zona de la tierra. Si empezaron a decirle que tenían una zona, los que estaban en la zona, los que hicieron a las casas en las aguas. De hecho, por lo tanto, aquí está más su nodo estáis a mar velada en vacaciones nazos calico en mar y kilomar vacaciones en la mujer que estáis a mar facebook y a mar daibu mala estáis a mar seguir samuga estáis a doku di wedi be margan ove su nodo nabir besauga beturta quega nabir be narma quega dais a amar amio en a toa oa su api neque burgi be amiodo neque burgi kilomar kudi da sus malayero wazomala zunbe amido toa emi sakigab di beye sakigab di beye toa wazomapi zunbe nacito dais a amar narmakodo sabgagi uka bigwa uazos mala uka bigwa kalaguenzulu wazos mala dais a que penarma ibalo urba pelan bular amar sogo do dais a pegan soñen y bumar besawe be wazomala ua amar akar akar daile getaiza ibu wazos a benar makodo argan zapilekia ibu wazos a keb di karbar ganuat kenai igi melu sosa a besa nase ibalodo esque sob français y di nabir beye minutean k europa beye toan o polite maro hinzu a mar u iAY da melu amara y Bahira Swanjaw no ama dyak daiges a makar akar akar kilormar du wazos ohu et ees a keb di koni enna 지금 se fa ha amai kayabar nu stato immarkab bertu ya pin craig ki kimelu sospali. Et cleanse ako donde berbe beye to beye to valudo daisa Pela Igui Melusosa Ua Solesto, dais Emisquindi Amar Wesecales un nodo Sued Pardani Amar Toide Dibes, Tercer Trimestre Amar Wesecun Amar Gat Rápido Tiempo Natamogati Amar Wesecundo Primer Grado Biligo en Socuenga Taise, toku di Amar Pardani Kirzado Dobe Logeca Tokus Amar Emisquine, Tercero Su Nodo Bilisoyi Bo Amar Danisunto Amar Da Koe Taise Bilisoyi Bo Amar Danis Koe De Misquina Dais Amar Emisquindi Merye Marvalua, Amar Emisquindi Pongi Ganai Niina Valida De Iso Kodina Ampena Tibele Galimba Vali Wei Banama Yaurkibene No Tibele Merye Marvalua, Mascaria Yo Malo, Gable Nuesa Malo Iso Kodina Iso Kodina Iso Kodina Iso Kodina Somos El Futuro De La Patria Kodina 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 Iso Kodina Iso Kodina Amar Dais Kodina Amar Dais Kodina Amar Dais Kodina Repaso Soke Amar Imar Emi Wee Sasa Y Amar Emi Durda Inai Amar Dais Kodina Iso Kodina Utiliza Los Clasificadores De Longitud Iso Kodina Iso Kodina Iso Kodina Iso Kodina Iso Kodina Iso Kodina Ahí tú, dale. Amar, doke ditu. Amar, namai sunno, tú, ah. Amar, doke ditu. Amar, viz namakuelo, ah. Toto kan, bemar, anito, buitipele. Namai malo. Bemar, vee música, viz irgepe, vee namakeda. Amar, ga soge namaki. Amar ga soge da. Anandi, anambo. Amar, sogo. Amar, namai socale. Tómalo. Anandi, anambo. Arba et kimpi pinzadi. Antina, anurbabo. Dodo et kimpi pinzadi. Bane, bane, yeritodi. Cuenatkan palikudi. Bane, bane, yeritodi. Cuenatkan palikudi. Bane, bane, yeritodi. Bane, 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 yeritodi. Bane, bane, yeritodi. Cuenatkan palikudi. Tocus, daisa. Emes ken amar daisun nodo, ah. Amar, doi sokkalida. Ambe marcan soisa, dibu amar durdakwe soge, ah. Daligine, dalig sogedina. Dalig sogeda amal arkan wala bovela sui chatipele. Soged una prasa, sogeda. Amar sattipele. Uwe soisunto tali. Cercan pittodakwe da. Nereki, neki suimaitakwe. Cercan. Ur bule suguye. Cercan suimaitakwe. Anur dalig bo sugu dake. Uwe marge suimaito le suunto arkan wala sogeda. Daliguen ovaret. E barbi sulida. Amar arkan pipi nikka. Arkan sui nikka. De exokudi. E barbi no sulit. Pero soisunto ke. Amar bule pura ebizet amar sergan. Amar sunna soged. Ur comar ebizet. Ur com bule sugu petaien. Ur amar ebizvalit. Amar sunna sogeda. Dali guen. Dali bo. Dali ba. Amar sunna sogeda. Amar sunna sogeda. Sade gusto. Dali ba ke. Iki bule suguye. Ur tummakan ni dibe sunna sogeda. Dali nerguaye sogeda. Amar sunnay do. Agala. Amar soido. Dali. We amar sunnay do. We opira. Amar ebizet. Amar sergan ebizet ni modo. Amar ba hitai baloto. Amar ba hitai baloto. Amar ba hitai baloto. Acha. Amar sunnay do. Amar sunnay do. Amar obareta. Sogeda. Una kuarta waizeti sogeda. Aisha. Ko tummati. Ke ko bit pikuade bobe. Olu satsundi. A soged. Acha. We amar kent. Imar buruigana ebizleget. Suna amar sabka ebizeta. Suna amar lapismarsunto ebizpalit. Amar sunna sogeda. Amar urgo amar ebizparto. Suna amar sogeda. Acha. Acha. Bu. Acha. Pa. Acha. Ba. Ke. Sade. Gudo. Amar sunnay do. Mesa ebizpalit. Kualibu ebizpie. Amar ebizmodo. Acha. Amar ebizto. Amar ba hitai baloto emiskina. Nai. 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 Giamar daibazunodonaya. Nai. Giamar. Soide partibeli. Pemar isto dibe. Nai. Aisha. Kebe an isto mogan. Nai. Sergan suimaket. Wedina. Soisunto. Distancia entre la punta del vulgar. Sogeda. Ko tummati. Que. Hasta el índice de la mano extendida. Aisha. Soged. Ko tummati. Kebe anagabako naid. Abe olusaube sogeda. Wedina sunnabe olusato. Imar burruigana. Ancelular sunnan olusat. We. An sunnan sogeda. Naigwenye. Naibo. An sunnan sogeda. Amar ebizetikardipad wichokkutina. Amar ba hito surdo. Binsa amar tainat. Ibu mala. Ibu marquine amare. Ebizetikardipad wichokkutina. Amar wichokkutina. Amar wa tainat. Amar wichokkutina. Naigwenye. Naibbo. Naibbi adibodaisa. Amar suimailo. Siguiente. Amar ba hito surdo de imiskina. Amar wichomtina suimaisa da. Achaki amar suimaisa. Emiuskina amar tai balodua. Soisunto. Clasificadores de agrupacion. Tanar tanarebizet. Amar way dainai da. Amar way. 3. Quiero decirle que 1. 3. 4. 6. 10. 7. 7. 2. 7. 7. 7. 8. y que no se siente. Ahora, no se siente. Si se siente, se siente, se siente. Se siente, se siente. Se siente, se siente. Se siente, se siente. Conjunto de cosas atadas en forma de corona. Esta creación es muy grande. Ella ha hablado de un video para que no nosirleramos. De Clone, el video aparece creando esta cualquiera contiene este video para que no nosguiremos. superiormente, salgando nuestra fomib Padilla y su buen camino, los que nos Khan esperan en estas courses las putas de acceso por Visto, tu iba a que hier me gustó le junto, amar su naso y junto, tu cuen amar su naso. Duibo, tu iba, tu iba que, guapi amare, sa de gusto, tu nergua, sa de bule mas y chegua, guapi amare bisbardo, tu ki sui maide dípede. Que va amare dai barzun no te miskina, sur, sura, guapi amare sui maide para amare cercan, guapi amare bisbardo, sa purpa na nago e guismalat. Sur obale dina, guaple mas naik, tanar guaple obale, guapso y sunto sur guenye. Amare burpule miskua guan, guapimama ira, amar yeri mar martimogada, ticar barzun ton apagimama nanaitaisa, sunna so que da, guaga so que da, no eki surguen guise mas, han visto surguen, ah, ambadangan mas surguen guise. Soi poti vele, surpo guise, han visto mas, surpo ega el guaple pa, ya isa guiche, ah. Wegi amare obarto, ah, surpaye, amar cercan bu soita que surpa emian, eh, mas tisa y eso que visto, guaple, pularnaid obale, guaple, guaple na dainai, guapso y sunto surguenye, amar, wei, guapi amare surmaito, sur o suratibetaisa, so que guaisiti, so que racimo de guineo, amarga sunna so que dan pegan, so amarike su imake, o lo mas surpa se nonie, da isa, mas tisa noni que surpa, yer mergus inonido, wei, amar dainabardo, amare meskin daibar, no do, amar dainai da, gui bali, ibiga, ibugi amare ebu bali gu, amar dainai balo, so que dan, se aplica en conjunto de objetos alargados y atados, ah, imar sui ganito le suntu, ah, so que dan, edinet, amar burbule, amar cercanada, amar cercan sapan, kusutakawet, amar amar cercan sapan, ebiskueloet, ambe, ambegi curcursa amaloet, huwe obardo, kuale, pulartanikit, gu, sun amar so que dan, gukwen, amar burbule, daibar, dimar suntu imala, ee, kai, kai mar burbule, amar saabali, kai mar soidako, et, guipo, guipo, kai emi amimaloie so que, inna goble so karie, tu vismar tu amar cercan dia, ah, uom mergue, gukwen, koable tanikit, vengte tanitipele, kai, da isa, so que, tulakuen, kai tanitipe, ee, kai, edin mar sun nuet, huwe obare, kukwen, obarictore suntu, guipo, ye, guipo, ye, guipa, sa, dedo, amar ebisked, pardon, amare, miskin, tai, ba sun nuet, ah, amar daina, ik, da isa, omer gukwen, amar daisa balit, emiskin, te omer gukwen, amar daina balit, ik, amar, omer gukwen, choisa, huaga, da isa, amar, kanar, huwe, yin, onibarsun, dobi, liguen, so, soibo, gya, omer gukwen, kiesun, maket, obare, in, marbe, soibo, benika, taisa, napi, soiba, amizbalile, pelai, ig, ni, sun, na, da isa, naip, pega, bo, kaka, ba, guable, bela, oburuzko, nodo, atar, dos, mas, tres, iguala, es, cinco, da isa, amar daibarsun, nodo, vai, nuetakoa, igi, maile, da isa, bularan madur, vistibe, warbigwa, bela, anikuo, da isa, warbo, warbakemai, e, kakamai, warbo, guablo, buruzko, bela, madum, war, waranerguagustie, soibo, sun, soi, li, bali, da, waranerguagustie, da isa, emiskin, jamar daibarsun, nodo, suet, izesai, 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 da isa, ogo, kwa, ba, ansursa, napi, kwa, bigwa, bela, chuñe, soibo, ogo, si, kwa, nerguasi, kwa, suno, nikit, kristo, ogo, kwa, nerguasi, kwa, ba, kwa, ba, suno, nikit, izi, izi, mer, pele, chuna, amba, bela, sto, kwa, ba, da isa, amare, miskin, daibarsun, nodo, mora, mor, ambare, vispa, suno, ko, amba, kebat, mor, na, izesai, suno, da isa, ke suno, nikit, e, yami, mor, na, izi, no, kwa, suno, nido, izi, mor, obicha, izi, bela, sa, kwa, nergua, ko, nergua, bela, si, e, soito, moro, bicha, ko, nergua, da isa, amare, we, di, da, naida, amare, we, e, be, suet, y, amare, soñat, e, be, suet, da, amare, we, bega, anais, ozat, e, be, suet, ke, amare, gandarsun, goena, kwa, bakke, vai, na, izi, mor, na, di, bele, e, mergimar, burpule, inai, da isa, benan, uina, et kwa, bakke, vai, mor, mergimarti, huispaisat, kwa, inso, miskin, ti, napi, gie, pe, chuna, napi, uipaliga, kwa, nergua, we, soile, ke, da, e, be, suet, y, amare, e, suet, ya, aga, we, soile, ke, da, un, malaguay, si, di, so, ke, da, resta, y, enso, a, we, soile, ke, mor, obichat, xunto, kwa, nergua, obichat, amare, we, soile, do, e, e, suet, ya, emis, ki, amare, dai, barzun, no, ah, we, amare, dai, naidi, kwa, lemak, gara, totu, kampe, barani, tobu, ina, naidi, amare, we, di, kanar, we, turta, sa, da, bele, get, pe, la, bele, damar, turta, ke, da, bele, su, nan, ne, ki, be, mar, emis, ki, amare, obun, no, so, kalida, ba, it, se, ma, na, we, dani, kit, kinti, na, amare, imak, ko, sur, gu, let, ta, is, amare, so, get, re, se, soia, bar, dani, ki, pa, emis, ki, amare, da, ke, na, ik, ni, bergu, so, kalida, ba, ne, xe, dani, ki, ba, inni, nagu, so, kalit, de, iso, kudi, burvigana, pe, la, bele, da, bele, to, be, mara, uis, obun, no, get, kine, be, mar, uis, sabga, turta, ket, pur, pul, leto, amare, turta, ke, da, bele, kes, e, vise, digar, i, pika, la, amare, turta, ke, da, bele, mo, kat, i, ki, amare, wais, ik, pa, sur, sun, na, so, imak, ya, 1, 2, 3, 4, 5, amare, bo, so, get, amare, bo, pira, turta, ke, da, bele, mo, kat, eh, amare, kay, asik, kwen, bo, ba, bakke, atar, ner, kwa, kuile, tul, aquense, di, bele, amare, uis, kwe, da, bele, to, we, amare, abele, su, do, pel, abele, da, amare, e, vise, digar, turta, ke, da, amare, kay, ya, ba, e, to, smala, dot, do, kan, de, su, kutina, be, mar, kan, su, do, be, mar, we, amare, ko, ble, da, i, na, so, ke, re, pa, somari, imak, na, be, mar, amare, su, ima, izabali, achaguen, 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 pe, su, imaite, di, bela, amare, urko, pegan, so, go, na, se, be, mar, am, pensa, ejemplo, an, so, go, na, se, be, mar, antadu, na, na, da, andai, di, bela, achaguen, koable, amare, su, na, e, vise, koable, achaguen, su, na, mar, so, ke, da, we, amare, da, inai, te, su, kuti, we, martina, we, kay, amare, mo, ni, lagua, peito, ko, suli, da, waga, peito, ko, suli, pane, 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 peito, zing, gu, peito, di, achaguen, amare, pade, mitchulit, atkandi, ye, de, vise, tu, vise, te, la, bela, bela, bergumai, we, o, bevis, le, ke, te iso, kuti, tocus, nu, e, chunto, amar, we, do, beo, dur, tain, anai, purviga, ne, miskin, be, mar, ito, nai, achaguen, i, po, achaguen, amare, da, ke, be, mar, andai, bu, kuada, feis, achaguen, so, get, we, wu, kuale, sa, era, wu, kuale, sa, era, wu, kuale, wu, kuale, wu, so, achaguen, wu, kuale, wu, so, achaguen, wu, amare, pende, guaymar, kimala, amare, cercano, guaymar, y vainare, abehzule. amare, klue, maare, ni, nai, ko, ni, nai, kuali, i, bumare, ni, nai, bu, kui, e, e, viste, mamar, i, bu, ki, olu, sabie, amare, bu, ni, nai, amare, metro, e, busull, legla e, busull, tain, sa, celulad, izu no, achaguen, azoguer, celulad, alzuna, ne, bisse, celulad, alzuna, nai, acaguen, acaguen, en medio niña y tampoco veo nada no hay nada y no hay nada celular y no hay cerca y está acá pero tenemos un asunto que nos ayude a ver que nosa vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tic-tac. 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 ¡Gracias! 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 Saludos, Teodulo Quintero 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 a ver la tabla que duele vegan so que dan amar nueve mar amarín para cuento le nana y damar web urtana y dan ansoy de doy nueve que fue amar radio que se inma y nadie amargo turtas con su lina daman nueve y todo su lina en cubito de su compa visto y su limpa agua eso puede amar turtas que están ido a su compa que suite o bardo rectángulo y viga sobre su compa que su y pica la suita y leget paliaga o eso que rectángulo ya dais a su compa que su y do vale de isocutina triángulo y soy lege triángulo su cumba su cumba triángulo e vinza malo ahí se durta carza malo cuadrado y soy lege su cumbac que su cumbac que oro cua diviso y le gorro cua oro cua y soy lego círculo círculo dais a tercer grado so que di amar pelapela turtas y naiz pilingüe y amar turtas y naiz da soy boqui dais a amar nikka dais a amar cantar so goena eh rectángulo y vilegen su cumbac que suite ajá eh triángulo y vilegen su cumbac eh cuadrado y vilegen su cumbac que círculo y vilegen oro cua guay malap ipumar y amar dais ae huaca guay amar amar dais de tipe la amar ipumar y amar dais que amar neisopar di bea eh guay marco amar di tika surgo se budin no ito sabien samar di nue guay marco amar di tipe la uc duac turtay su listo ya ahi har o cibul naiz ae do guay a espinade arqitecto mar taca en arqitecto guay marido guay marido amardi vato huege guay lo wisi sana bebu goi su cumbac que su it via suerme goi a guay guay es guay le guay wismar de nais a en biskin tike guay mar di guay ma' diagudurda inia esta agosto guay marco amar di huescuola bechurdo pinza a amar di obelo mayo vitale su into turtay su listo esto samar para dudar de la nación de güey margito cuti a cuito le dio y te lesioné marco a pidió victor leyendo pinza su rato tica su respuesta tan marta can güey sada está esa amarra cosa no dais a pega a nadie vega sois amargo en barneque dani nana y necky neymar sobre que tipele web mar a marquilla marta y busquat sos camar vicky me huele hueco hable nega marca digita y leque triángulo dale que sos casi que coble hue amarney pule web marne que amar dake y began sorda sois a amarta compad imar coble visito cosa pinzala amartina turta y suri de iso kude amargito lesunto imar a cala kebe itto legio vedi bat dikasur gusat amar cercano vedi a carcuti malas pane pane web marie market amar emiskin daiparsun nodo a igarmara siguiente amar daiparsun nodo a igarmar amar ni mogat tipos de linia soketa matematica soket tipos de linia samar visite igarmar amar we soket palinina nadinzo amar turda y baloto iso leque rectas iso leque combinadas iniquit pisu visu itto sa to gusto we amar we amar cerca nueve visita amar amar turta y naida ebise diga soket matematica tais amar sui mai naida amar dañe forma y posición we marco emiskin soite dibele horizontal ya horizontal ya ansoy salia mai 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 horizontal maida burpu liamare butai da guai mar peis horizontal ya be visto o valet mai ansoy te dibele cuisie cuichi vertical vertical ansoy te dibe yo le maie ansoy bardo aigla le maie an inclinado inclinado valetai yo le maie cerca nueve daito amar caia dos gusto inzoa we berguerabele surin amar de iso cutina be mar bela bela turta que da be lege cuichi soylege verdical ye we marabele sundong marcanar we repaso asunodo igarmar tipos de linia segun su forma y posición iniquit rectas visu visu curvas iniquit visu visu asunodo combinada combinada siv ganga yabarti soketaisa mai horizontal cuichit vertical ai lale yo le guat inclinado tok gusto amar gaie dais y se vega amar soñando meri e malaga kati durta y malaga coi manabe o durta y mugaga coi mar visu lemiskua durta ñai da cua ble cuenacan durta ñai da cua ble cuenacan durta ñai de toku de amar taipar su nuto amar we da ewe ebu e di amar sui mai nai da iniquit guat jole mai de ibumar y amar ebu na nai por pule da amar ebu e nei sobetkin de iniquit ye maa ye da isa sergan peiso de pule iniqui maa ye iniqui ve suar maa da kenya soke a pelegger ve mar amar ebu e amar soibardi de pisu pisu di buke amar sa maite amar da ket saki saki ya ha amar bae taipar di me ebe linea combinada soke da o mixta o baribumar amar da ibal ibu mar ke amar da ket amar sana ebu ge linea combinada o mixta saki gar a karakar maie soge taisa karo bagi karbama marik garba soble ardi be bisu 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 a karakar a karigar me geta esa aig amar da ñai da amar e miskin tai balo suntu bai amar da ibalo e igar iniquit dan pegan soise da e linea orizontal da isa linea orizontal da isa linea orizontal mai soge da mai niqui mai amar burpule neki obare da e miskin amar dai debar tipe linea iniquit jole mai da isa amar pule da ke neke tule amar amare neki soble tipele yo amari kebe soble tipe suar ma rambakut tipele apur pule da aigar iniquit jole mai doban e tipele ma nuevisi jole mai oizar soble tipele petakena nuocua imajin petakena ya sobar naida taisa ne soble ardi be joizar ma karo soble tipele omisome some 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 ogusko gusuar sale tipele igar ni kasa lege pe nuar besans tipe pega pasusuna vene aila dodo igar marnek burba nuar tipe aila sursuna itu sa jergan guet nika digar in aigar nikar sobalet taise joizar sobar sulit joizar sobala amare batu tipele amare nse batu amare gan neymar gukuma maina daise emiskinti sule emiskinti porvai margat purba nuar tipele toda aguantar saa sulit taise tipele amare gat puriise sobar daise soskainiguen purba vin kanna sige tok usto amare anjuga pavate sulec jargo sulec nek anek seret siger keved adina berdo adigar patu permogataisa toda la vida surmoga de iso kundu dio amare emiskinti amare batu tipele sunnodwa amare emiskinti tipele sunnodwa amare turta inait pelablet amare turta ketapeliket amare emiskinti turta ketapeliket ebise digar amare turta isunnodwa escritura kunasoketan sistema vigesimal sistema decimal iki amare amare turta isanana ida amare gandar turta ketapeliketapelik numero mara ebise digar santo iki ebisleg amare turta ibuer baro amare tulagi suymais de patpemar nua ebisit anek seretiketan amare gandar turta ibuer baro amare gandar turta ketapeliketan amare gandar neki pelabela turta ketapeliket tulaguen isoilege veinte por uno wale ovar suunto veinte ovar es vayzi soket tulaguen ansoinatio tulaguen veinte amare ebisokali tulaguen isoilege veinte por dos cuarenta daisa amare sanai omer kuei tolesunto amare soina ebisle amare soina ebisle amare soina ebisle amare soina ebisle amare soibalo tulapaa tulapaa veinte por tres sesenta amare waisi soketa a tabla de multiplicacion doi amare doina ebisle ebiskinan soide ebisle tulabakke veinte por cuatro ochenta ovar es no eitoma bella bella amare huet urta que da bemmosunto amare kayasika ebisle amare soketa ebisle diga matematika ovar es tulatar ansoi dibe tulatarien veinte por cinco cien cien do tulatar ansoi maina dibe tulataram isto cien ebiskinan amare duro tayinai tulanergua veinte por seis ciento veinte tulanergua tulaguyle veinte por siete ciento cuarenta amare duro tayinagusunto tulababak veinte por ocho ciento sesenta tulabakkebak veinte por nueve ciento ochenta ebiskinan amare duro tulababak veinte por diez doscientos amare ise tulamare ambe merguet piname multiplica satible veinte por diez beganonado doscientos nueda idomar tokus to amare ebisle diga ebiskin amare bipi ebisona tulatarke amare ebisle tulatarke amare tulatarke vinse ebis chocalit amare tulatarke ebis de dible tulatar di obelogasuri tulatar amare seder que beba tú latar caca cuenza anzú y may de dos cien y en el viste tú latar caca cuenza y soy lege 101 tú latar caca pa 103 tú latar caca atar 105 tú latar caca ambe 110 a marzo y no era que amaré viste turda que huope más turda que daba en el mesquina martur da cué tú laner cuá caca buen amar su imagen 100 y para amar 120 soy de da tú laner cuá caca buen soga 121 en mesquina 124 anís hoy sale a marca ya vale 124 laner cuá caca back to laner cuá caca va que 128 y ganso y sale tú laner cuá caca baba amar tula noito tú laner cuá cien llamar suya 120 llamar su imagen hay en mesquina amar no nico es 130 y aquí soy le sale 130 tú laner cuá caca ambe caca nada y da tú la porque amar personas que eso no te da tú le aquí tú la dices tú le tú laner cuá caca 6 personas de multiplicar pesada en apega no 220 6 en mesquina sobre 135 y ganso y sale a marca ya sigue bisle 135 tú laner cuá caca caca ambe caca atar to custom y soy chare bisle do pero toco se dice vega soga le da demasiado doy de voy a decir to gusto en mesquina mare bispa lo es 140 que no me da que na amare bisete y cara amar dos cosa toco gusto amar pela pela amar calla amar a acá so que tamar sabuer que ver soy más que tamar amar so con a 150 y beso y sale 150 tú laner cuá caca ambe caca ambe ciento cincuenta an ciento sesenta yen tú la baba todo gusto a anzoy sale ciento setenta yen tú la baba caca ambe amar pegas hoy naira obis obis y bigalán pemar wop turdán kergebet amar binan pemar gacol lea nike y le cuán sadele toco salida de amar hoy vos sales en mesquina marzo bobo ciento ochenta tu la baba que va na pirguina marito malo tú la ciento noventa du la baba que va caca ambe ciento noventa dos gusto amare mis coagua jueze amarga su nodo de exo cutinado tocan be marito buco a di amar pela pela turda que da peles unto amar ebise digar mira amarga so que amar soy bohemiscua turda que da pelega amar a bar burguay si que miscua burpule amar wisi de bise digar en miscina mar burpule whisker que palit amare ebise amare ca yasic de iso cuti we an pemar ganso ito ah pemar sabga bergus tipele sabga pemar narmaisa tipele pemar wis amangka ima ima godaise pemar durda koneki we de iso cuti bemar sabga we wis ibu turda isa mala su na beangam barmida amare da beno ibu nasi co e ibu pili ginai ibu neque burgi be gudi su na marca barmida dos sesenta cero cuatro ochenta yuno ochenta y dos que emis que bai ibu mar bai chabalo eh guaga amar wisi da ponigan amba a nina y pergun a sulit ponigan de amba siempre guudit pittai se teo que te vele do argan en uket morga o que argan en uket ibu be gunso cardíbe mango gunso cardíbe y emis que ni nalu bañi naite teo que di nalu gundan idu argan en uket nalu pe nalu pe limpie sábalo eh ake tiki bonu kuale makarikmano onus carzale naite teo que di abele do nuet mer amal wisponigan obelo gegaria soido amal obelo gozo ili teginigano izabele do amal amal sansab gumoga da meruele malaga co emal tostogan kilol mar amal marito sita isa usburi gana bello balo ieso geda ño y ximo gata isa huet batto angatantiu guasca yo zun na ta isa teo que di ti obiezo do gubis panama be guzku balo ieso do gubis gara ti gala pero amal ta kjerge sun do vis sikua argana unuk tien meri e malu ah ya ven azucar dibe alcoh zo geda zun bebu bali pura tiborim nueto da isa guzku amal ta kankindi ti ebu leig geda alcoh le bule zule de mi gente, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí.